Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Mujeres del 2000 a su segmento de pinceladas. ¿Y qué le parece si el día de hoy usted me acompaña a trabajar unas magnolias que les he traído para que usted desde ya empiece a prepararse con esos regalitos del Día de la Madre? Siempre tenemos ahí una cuñada, la suegra, la mejor amiga, la hermana y queremos regalar un detallito. Pues bien, hoy les invito a que me acompañe para que usted también pueda trabajarlo conmigo. Bien, este día yo me voy a acompañar de un pincel de tres cuartos de pulgada. Voy a humectarlo, quitamos exceso de agua y voy a cargar de blanco y de rosado. Usted puede perfectamente cambiar los colores. Vamos a cargar y vamos a descargar generosamente. También vamos a ir matizando con un poquitito de vino para darle un poquito más de profundidad a cada uno de los pétalos. ¿Verdad? Así que lo tenemos listo en nuestro pincel. Vamos a dejar en este caso el más oscuro, en este caso que es el vino y el rosado. Vamos a dejarlo hacia arriba y voy a empezar con una pinceladita siempre en punta por acá. Presiono acá, presiono acá, vuelvo a terminar en punta y me vengo hacia abajo, terminando nuevamente en punta. Bien, voy a otra vez a repasar el pincel acá en la pintura y voy a hacer mi segundo pétalo. Punta, presiono, busco la punta, bajo, presiono y nuevamente vengo buscando la punta. Vamos a elaborar cinco pétalos. Cinco pétalos exactamente iguales. Cargamos y descargamos y voy a sacar mi otro pétalo de por acá. Presiono, busco la punta, subo, vuelvo a bajar, presiono y busco la punta. Todos los pétalos son exactamente iguales, entonces yo me adelanté un poquitito en otra hoja de trabajo, la cual voy a cambiar en este momento para adelantarnos un poquito más, porque los plazos son exactamente iguales. Vean acá, yo tengo los cinco pétalos primeros. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Di una segunda vuelta de pétalos, nada más que un poquitito más pequeños para que no nos tapen el pétalo de la parte de atrás. Ahora sí, vamos a continuar con la otra parte. Igual, seguimos manteniendo los mismos colores y vamos a trazar ahora únicamente cuatro pétalos, un poquitito más pequeños que los anteriores. Pongo, presiono, busco la puntita del pincel y vuelvo a bajar. Aquí tengo uno, voy a repasar pintura, a cargar nuevamente, cargo y descargo. Tenemos uno por ahí, vamos a trabajar con el otro por acá. Ahora, recuerden, el blanco viene a quedar hacia la parte de abajo y el vino combinado con el rosado en la parte de arriba. Aquí está nuestro segundo pétalo, vamos a ir girando la hojita de trabajo. Cada vez que ustedes consideren conveniente, pues van a ir tocando o matizando más bien el color más fuerte para que el pétalo se nos marque bien. Punta, apoyo y nuevamente vengo buscando la punta y nos queda un pétalo más que lo voy a sacar acá en medio de estos dos para que no nos quede debajo del anterior. Punta, apoyo, busco punta y vengo terminando por acá. Bien, vamos a dejar un momentito que este se nos seque y voy a trabajar, vean ustedes aquí la parte del botón. Son exactamente tres pétalos iguales. La única diferencia es que ellos todos nacen desde este mismo punto, ¿verdad? Este es nuestro punto de partida, voy a hacerles el pétalito que viene como cayendo, como que ese pétalo ya se abrió y está con un poquito de movimiento y viene cayendo. Igual el oscuro hacia arriba, vean acá, pongo el pincel muy suave, vengo bajándolo por aquí, presiono un poquito, redondeo y aquí voy a refilar el pincel y vengo terminando en punta. Ven, aquí nos da la sensación de que ese pétalo está cayendo. Voy a dejar este pincelito por aquí de lado, no lo voy a lavar y voy a tomar un pincel de brocha seca y voy a ponerle un poquitito de amarillo y un poquitito de verde. Y voy a hacer una descarga aquí pequeñita y vamos a hacer nuestro centro, el centro de nuestra magnolia. Así con un movimiento muy, muy, muy pequeño en forma circular. Bien, acá lo tienen. Luego voy a venirme con el liner de pelito largo, muy delgadito y con blanco vamos a hacer unos trazos muy finos, muy pequeñitos para darle movimiento. Vamos a ir trabajando al centro de nuestra magnolia, ¿verdad? Aquí vamos a ir trabajando con esto. Mientras yo sigo por aquí, quiero recordarles que nos encontramos los martes en las sedes mujeres del 2000 de 9 a 12. Los lunes estamos en Guadalupe y los sábados, a partir de este sábado 5 de agosto, vamos a estar trabajando con las señoras de la provincia de Heredia para que ustedes estén ahí pendientes. Luego también quiero comentarles a las señoras que nos han llamado de Liberia y de Parrita, que tenemos programado un taller para ya en el mes de septiembre, si os así lo permiten. Para que estén ahí igualmente muy atentas, perdón, lo vamos a estar anunciando aquí en su programa Mujeres del 2000. Bien, aquí vamos a ir poniendo unos puntitos pequeñitos para ir completando el centro de nuestra magnolia. Después de esto, con el mismo pincel y ahora únicamente con el vino, con el color fuerte, vamos a ir haciendo unos trozos aquí bastante, bastante finitos para ir completando únicamente los pétalos pequeñitos, los últimos que hicimos. Y aquí vamos a ir rellenando y rellenando las hojas, las hojas básicas que ya ustedes han trabajado conmigo aquí en el programa. Entonces yo por cuestión de tiempo prefiero darle un poquito más de atención, de énfasis a los pétalos o a la magnolia para que ustedes la puedan terminar. Amigas, ya el tiempo se nos ha ido, continúen ustedes con más del programa, los espero la próxima semana. Viene un especial de decoración de empaques de regalo para el Día de la Madre, así que usted no se lo vaya a perder. Bendiciones.